Hola, ¿cómo estás? Bueno, fue un fin de semana muy lindo, esperado. Estábamos con esas expectativas de ver cómo iba a reaccionar todo el turismo cordobés. Y bueno, fue positivo, se vio un turismo que salió a pasar el día, más que a pasar los días. Así que la gastronomía fue, en ese sentido, algo para los turistas que llamó la atención porque venían a almorzar, merendar o cenar y después se vuelven hacia su ciudad. Pero bueno, esto también ya nos dio una perspectiva buena para lo que es el verano y cuando arranca el turismo nacional ya, ¿no? Siempre en el fin de semana largo hay un día clave, ¿no? Donde trabajan más. Sí, cuando es fin de semana largo, que cae el lunes o martes, el día domingo pasa a ser un día fuerte y lo fue nuevamente ahora. Justo el día que se hizo la peatonal. Sí, la peatonal fue... Hacía rato que no se veía, así que unas noches espectaculares. Aparte había show en la calle, no estaba abarrotada de gente, estuvo cuidada y muy linda para caminarla, que se hizo domingo y lunes. Vos, Marcos, tenés dos negocios, ¿no? Es que están ahora funcionando aquí en el centro y otro en la costanera. ¿En cuál se ve más movimiento? Bueno, la costanera ya viene trabajando hace unos meses bien toda esa zona. El centro le faltaba un poquito de gente. Así que trabajaron parejos en esta ocasión porque, bueno, la gente, sabemos cuando viene el turismo, mucha gente viene a toda la parte del área comercial, ¿no? ¿A la hora de comprar, la gente fue cuidadosa? Fue un consumo cuidado, sí. Se notó que estaban cuidándose un poco, sí. Respecto al público, ¿familias o jóvenes? Todo lo que es la zona centro se vio más familias y todo lo que es el sector costanera predomina un poquito más en los grupos de amigos y demás. ¿Quedaron conformes desde el sector? Sí, estamos conformes porque veníamos de meses terribles, ¿no? Así que esto ya nos ve posicionados de otra forma y esperando un verano, por lo menos para lo que es gastronomía, muy bueno. Respecto al cumplimiento de las medidas sanitarias, ¿la gente lo respeta? Sí, no tuvimos problemas con clientes, que a lo mejor sí hace unos meses costaba un poco. Se ve que la gente ya sale consciente de que, aunque no quiera, lo tiene que cumplir. Por ahí puede haber algún descuido de algún cliente que se olvida, pero no tiene problemas en adecuarse. ¿Con expectativas entonces ahora? Sí, sí, estamos muy contentos. Un diciembre lindo, esperando todo lo que es enero y febrero, sí. Haber visto lo que ha sido justamente esta pandemia y escuchar a los empresarios preocupados, tristes. La verdad que después de todo eso, ver a los empresarios de esta manera, contentos, que han trabajado bien, de que se ha movido el turismo. La verdad que para todos es un gran alivio, gente, un gran alivio, porque verdaderamente estábamos un poco preocupados después de la pandemia cómo iba a reaccionar la temporada y viene bastante bien. Creo que en la voz de Bertorello está la voz de casi todo, ¿no? Después de lo que esperábamos, que a esta altura ya habíamos perdido las esperanzas, ¿no? Prácticamente, pero bueno, parece ser que va a ser una linda temporada en Villa Carlos Paz. Da esa sensación y que obviamente en todo el Valle de Punilla.